Las bullas del día, lo que ha sonado todo el día y la semana, Omega ha cambiado. Ajá. Ahí está, Omega el Fuerte, piste de la rosa cariñosamente, Omega el Fuerte, salió de la cárcel ayer lunes luego de haber pagado la fianza de un millón de pesos en efectivo y puesto tras dejado en libertad condicional el pasado viernes por la jueza de juzgado de atención permanente del distrito por el uso y el porte de ilegal de arma de fuego en la vía pública. En una actitud positiva, Antonio Peter de la Rosa sale eloguiando a la justicia dominicana prometiendo un cambio notable en su vida pública. Aunque sé que ahora cometí un desliz, yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando, tratando de ser mejor ente para la sociedad, mejor ente para la sociedad. Ahí está. Vamos a ver si dijo algo, Omega. Ahí están unas declaraciones de Omega al final de la audiencia. Eso fue ayer, no dijo mucho. Y ahí están las declaraciones de Omega ya cuando pagó la fianza y se decretó su libertad. La respuesta va a tratar de que sea colectiva para todos. Me siento muy complacido con el sistema de justicia dominicano, no porque se me ha favorecido en este momento, sino porque ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí. Y aunque sé que habrá cometido un desliz, yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando y tratando de ser un mejor ente para la sociedad. Y algo que quiero recalcar, después de este gobierno estoy viendo un cambio muy positivo en lo que es la justicia. Omega, ¿por qué cometiste esa del liz? ¿Por qué el desliz? ¿Qué te llevó en ese momento? Creo que a veces son situaciones que uno tiene que te ofuscan en la vida, incluyendo lo que es esta pandemia, a un hijo pequeño, al que tenía que comprarle pan para la iglesia. Y a veces uno se lleva de las cosas materiales que no valen tanto, como que un vehículo te raye una macerati que te cuesta 7 millones en un momento en donde tú estás perdiendo todo en tu vida y a veces te deja llevar eso. Omega, hablas de un cambio que hay ahora en esta justicia. ¿Qué tú ves que no veía antes en esta justicia? Bueno, yo bajé y vi todas las vistas que vi antes de mí. Y que se hizo justicia efectiva y que los jueces no solo miraron lo que el Ministerio Público quería que le dieran a los imputados, sino que por medio de valorar pruebas y con una justicia efectiva y real, veo que el sistema judicial está cambiando. Un mensaje, un mensaje. ¿Cuándo vas a iniciar las labores sociales en el Parque Eugenio María de Oro? Inmediatamente, la semana próxima ya después de recrearme con mi familia, volver y compartir con mi hijo y con mi padre, que ayer acababa de vacunarse, entonces ya comienzan las labores. ¿Algún mensaje a la población sobre...? Gracias a todos, no a la violencia. Y vamos a tratar de manejarnos las circunstancias en que estemos. Yo sé que Dios nos va a sacar de esto pronto. Gracias. El motivo de la visita de hoy. Noticias S.I.N. por el... Por la cortesía del video, Néstor. Es así, es así. En realidad lo que dice Peter de la Rosa, Omega, que un desliz, cuando usted le va a rayar un vehículo, hay personas, una Maserati, que eso nos cuesta dos pesos, Maserati, oyele el nombre, que eso es cosa italiana por ahí, ¿verdad? Es decir, que fue un desliz, tal vez salió incómodo de su casa o... Aburrido. Sí, aburrido, dado al pecado, ¿me entienden? Entonces, a mí cuando me rayan el CEGEMI, el motor del pueblo, es un problema, me lo tumbamos otro día, y yo pensaba que era una galleta que me habían dado, ¿me entienden? Entonces, cada quien, sus acciones, él dice que están mejorando ya, y claro está, no es el mismo Omega de antes. Sí. Omega, ya tú sabes, Omega era un lío todos los días, esperemos en Dios que sea productivo su cambio, ya que tiene una familia, una niña, una gracia, y está cambiando. Tiene que hacerse dos mambo ahora, de lo que a mí me gustan. Pero, ¿qué hace? Pa, 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 pa. Eso es así, ahí está el equipo de trabajo, su abogado, que lo orientan bien en cuanto a declaraciones. Y Chelaco, nuestro amigo Chelaco, que siempre está al lado de Omega, es el promotor artístico, claro, Chelaco, que siempre ha estado ahí con él. Y son bendiciones, son pasos que él tiene que dar en la vida, porque cada quien tiene su libro hecho. Pero gracias a Dios que ya está afuera, y va a ser música buena como no sabe hacer, Omega el fuerte. Esperemos, sí, esperemos que de verdad ese cambio lo demuestre. Tiene que demostrarlo que de verdad ha cambiado y que ya es otra persona. Eso es así, ahí está Villalona. ¿Y la gente qué cree? Claro, pues la gente dice, no, que fulano esto, que fulano cambia, que fulano... No, hay que cambiar, pero es difícil a veces hacer un cambio drástico en su vida. Cuando usted, por ejemplo, Omega, que tiene una esposa ahora, que es mano dura, ¿no entiendes? Entonces, es un tipo que viene de la calle, de la vida nocturna, no es fácil. Un hombre que llegó en un nivel, un sitial, ¿verdad? Omega ha sido uno de los artistas más caros de aquí, cobrando 600 mil pesos por una fiesta. ¿No entiendes? Tuvo su tiempo, 600, si usted hace tres fiestas en la noche, a 600 mil pesos. Hasta tocándole 20 mil pesos es mucho. Sí. ¿No entiendes? Una noche. Es decir, que él tiene el material para volver a ese tope donde estuvo antes, y a todo el mundo le gusta su música. Omega es un hombre querido, aunque ha tenido algunos percances, pero imagínese. Con todo y que a veces, pues, asesinan unas canciones, Omega, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Las canciones de Melina. Sí, Melina. Omega, no. Pero con todo y todo. Omega, Melina. Omega. Omega, ven con tu mambo tranquilo. Suéltate esos boleros que tú quieres coger. No, 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 que si viene y tira un bolero y lo asesina, cae preso también otra vez. Cuidado, Omega, no te pases. Señores. Cuidado con tu mambo. Vámonos a una pausa y retornamos aquí a los sobrosos. Cuidado con tu mambo. Cuidado con tu mambo.